¡Suscríbete al canal! Si no, ¿por qué esconderse atrás de esa máscara? Señorita, hoy es el principio de una nueva batalla. Los enemigos de la sociedad, aquellos que pelearon contra mi padre y antes contra el padre de mi padre, tratarán por todos los medios de impedir que yo continúe con la tradición familiar, de servir al pueblo, al pretender dejarme fuera del presupuesto. Oye, nos faltaba más, imagínate, pobre país, que ni el Congreso funcionara con orden, no. Cuídate muy bien, un día te voy a pescar. Tengo la conciencia tranquila y la frente en alto. Y nos podrán quitar la gallina, pero nos quedan los tachivas rayadas del Guadalajara, mi querido diputado. Es más, si nos hubieran dicho encuérense, nos encueramos. No más que en ese entonces, pues uno no se desnudaba, como ahora. Ay, todos éramos felices, ay, qué bonito. Soy de esos luchadores que se avientan de las cuerdas y hacen llaves. Acabo de empezar. Viene aquí a pedir tu apoyo para la campaña de su... de su... candidato. Ah, es que es tu... 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 candidato, ¿verdad? Tres lépico tres veces. Ya me salí, ya me salí. Como regreso, como regreso. Ay, mejor lo dejo, no vaya a ser que lleguen, pero ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo de aquí? Sí, es del licenciado. Dámelo, dámelo, por favor. ¡Dámelo! ¡No! ¡Que me lo des si no quieres que Atacu se derrobo! ¿En serio, amor? ¿Perderías mucho dinero? Pues sí, pero si ese es el precio que tengo que pagar por tenerte, estoy dispuesto. ¡Dime, en qué hotel están! ¡Que me digas! ¡Le juro que no lo sé! ¡Yo solo los llevé a agarrar el avión! ¡Dímelo! ¡Otra vez me estás confundiendo con uno de tus electores! ¿Eh? ¡Y estás abusando de mi inteligencia! No, 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 mira, Cristina, por favor, chiquita, no, no hagas algo de lo que podamos arrepentirnos. Y por cierto, ¿quién es ese candidato que es capaz de armar una polémica entre ustedes? Un amigo. Mi chofer. ¿Y de verdad no sabe leer? Ah, pero qué faena nos aventamos esa ocasión. ¿Cómo olvidarlo? Fue la primera vez que yo subí a la tribuna. ¿Te imaginas? ¡Ay, sí, Cristina! Digo, Paula, Paula, Paula. Paulita. Estoy protegida, traigo parche. Tomás. No, 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 necesito ponerme máscara para luchar. Eso es lo que quería decirle. ¿Qué entendió usted? Demuéstreme que tienen cualidades para ser un buen diputado. Nada más.